y vamos a hacer el chimol ahorita ya esta la alicia y ya siguen lavando la parrilla para poner la carne esta tapado que me esta leo ya va saliendo dice techo que esta bien papi no yo no dije me dijeron por ahí un piropo muchas gracias yo le digo algo no debería nada de hecho que te quiera que lo pongo ahora va a estar diciendo porque no sabe lo que pasa no tenemos que tener aquí también ahora vamos a dormir juntos pero ahora vas a dormir a comer todos nos van a creer eso dice su piel hace cuanto nos quedan de mi comida dice que tiene por ejemplo la Pink Floyd o Pink Floyd o Pink Floyd ella no vio conmigo jamás jajaja jajaja ya si no me estoy llenando de volados jajaja es que yo no siento jajaja yo no se que anda haciendo la llanta y si pintando es de volados jajaja ay no miren el hoyo hoy en el video comentarán techo no ayuda nada si techo ahora de los supervisores jajaja 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 no lo que pasa es que cuando yo ayudo no graba en el video comentar techo no ayuda en nada cuando yo estoy ayudando no ayun graba ese es el problema jajaja ahí esta teniendo ya el chumola dice ahorita esta picando el tomate jajaja 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 esta el pecho jajaja al fin al fin vas a hacer algo por la vida jajaja Hoy si va a venir la aquella con vos ¿Cómo llamabas? ¿A quién menciona Tacho o a la... A la Jessica A la Jessica, dice Hoy si va a venir la Jessica con vos Allá anda, ve, nada, hace Olen a dar babosada, se le va el tiempo ¿Por qué huele eso? Pues que te lo vas a comer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo voy a dar La misma bolsa Con todo y la bolsa metemos No, pero va a desvasear el carbón y después va a ser la bolsa Si, no es que así lo vas a hacer Vos manchando la camisa, mirad La niña estaba cepillando los dientes Y se manchó la camisa Una mujer trabajadora Mira mamá, mira el techo, dos horas después para ese... No, pero no le ayude a Carmen No, no le ayude a Carmen porque él solito tiene que hacerlo Maña que tiene No, porque eso no va tan feo eso No lo estoy moviendo No me estás pidiendo gustos tampoco Vamos a hacer un tutorial de cómo hacer fuego ¿Cómo hacer fuego? Mira papá, pero no tiras así las bolsas porque las bajas necesitan Si usted se pierde en el desierto Sí, en el desierto O con la suegra que no le ayude a mi lado ¿Y todo el carbón? Sí, todo echado No, todo niña la lila Todo el carbón Todo el carbón Todo el carbón ¿Has puesto las bolsas que echaste? Sí Todo el carbón ¿Has puesto las bolsas que echaste? Solo este poquito ¿Pone eso? ¿Pone eso? Sí hombre, para que vamos a hacer todo Si, se ve que no da después ¿Pone eso? Sí Ya, primero hay que preguntar eso, le digo yo Otro lo hubiera echado a usted y me he probado Mira después y se te van Solo que no se va a lactarro ¿Está echando doña? Está buena el carbón ¿Tú pueden si la tengo hambre? ¡Ay! Dando órdenes Yo ya trabajé a las 5 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 De esas mujeres, de esas mujeres quiere Salvador ¡Jajaja! Ay, pero que un papel Un papel necesitamos ya, Daniel Un papel Esta blandita la carne Muy blandita Este Ya vino por poco Si usted ¿Qué? Estefanita Ayúdame, ayúdame a ayudar esto. Lo vamos a poner ahí a secar por lo menos. ¿Para mi entritas? Para mi entritas. Mientras tanto la dita sigue con los tomates. Sí, mamá. Me salió un mogu ahí a mi lado. Ponerlo de una vez ya. Más que casi no hay tomates porque el techo lo venía comiendo todo el... Sí, ya con eso frío, de ahí vamos a ponerlo. Ponganla. Vamos a ponerlo de una vez. Ayúdame, ahí se va a secar. Son los que yo creo que vamos a ocupar el lado donde este... Ya lo lavó, pues mire, ve, no queda negro, ve. A ver, mamá, ya si después no, ¿para cuándo va a venir la carne? ¿Por las toras? Después, ¿para dónde va? De hecho, sale bien mojecida porque está mal lavada la... Pues sí, culpa de ella. Pero yo ya lo hicimos. Va, puede, se ayuda a calentar usted el... Pero es de último, mamá. Me ayuda a calentar el arroz. No, ya lo viene caliente. Igual que mi ex. Igual que caliente tu ex. Igual que... caliente tu ex. ¿Por eso lo dejó te hecha? Sí, sí cabe. Vos no aguantabas con ella, dijo. Vos cebollinas, me olvidó a comprarlo. Dice que ella era mucha yegua para vos. Ah, sí, hija. A vos puras burras te gustan, dijo. A mí no es pida, me gusta. Ya nos vamos a ir a meter a la sábana. Según yo pensaba que este hombre era un gran hombre. Ah. ¿Y es que se llama? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Carmen, si es la primera vez que lo veas. No, yo creo que es el cumpleaños de la gente. Ah, sí, es cierto. Pero no íbamos, no nos íbamos acercados ni diciendo la palabra. Bien poquito se hablaron. No, se habla de hola. Ah, bien, cuando le dije yo. Ah, sí, como andamos. Casi me una cerveza le dije. No, no escucho nada hasta el día entonces. Ajá. La dio buena, Carmen. Y por este lado, ahorita... Aquí compramos los chorizos. Por el otro lado, no traen nada de chorizo. Ellos son los chorizos que compró mi mami va. Ajá. Y aquí viene la carne. Sí, está, aquí está la carne. Ahí te vas a chupar los techos. Antes no te viniste comiendo la carne. Sí, sí, los tomates enteros agarraba. Los tomates. Tomates vienen preparadas solo para asal. Sí, esta viene preparada solo para asal. Solo para asal. Hay que ver el techo y no alcanzan los tomates. Porque este es el momento de tomate ya. Miramos los tomates. Solo dos me comiste aquí. Bueno, en caso de que no alcanza, lo sacamos de la pancetecha. Ah, lo que no va. En caso de que no alcance de techo, no le va a tocar su ración de chimol. ¿Verdad? Pero vamos a juntar acá con el sábado y el pepino picado. ¿Qué va a faltar vos, trabos? Ah, porque quizás vengan ahí, yo, estos ahí. Sí, y los niños. No creo que hay que traerlo solo ese poquito. Bañando, andan. Ya, andan. Que tengan cuidado. Yo ahorita no me metí en mi tienda. ¿Todos feos? Café. No, no, café. Color caca son. Amarillo. ¿Qué verbo? Están andando con un tibit amarillo. Amarillo, tío. Con un tibit. No me gusta mucho el sábado. Yo tal vez me bañe, pero más tarde. Es que lo que pasa es que... Tipo cuatro, sí, es bonita ahí. Ajá. No te gusta la playa más porque... ¿Cómo es? No te gusta bañarte porque pelas el siguiente. ¿Cómo? ¿Qué pelas? No, como aquí en este... Mudan peñijitos. Ah, no. Y este... Está más tiempo que ver que se peguen a ver. Emotiva, dice. Dámame. ¿Cuál es? Y allí después andan diciendo allí que vamos a ver. Pero si en verdad tienen algo que ver ustedes dos. Tuvimos una relación ahí. Este, este, este. Ah, entonces hubo, entonces. Hubo una relación, pero es que está muy así tóxica. Bueno, bueno, amigos. No me nada que verbo. Aquí ya no se pusieron en nada con la carne. Nos vamos a ver cuando ya la carne ya esté en la parrilla. Y ya el chimol esté hecho. Saluditos y bendiciones. Nos vemos. Nos vemos. Vamos. Vamos.